Estamos haciendo el día de hoy el primer acto oficial de lanzamiento del proceso de prototoría rural en el Instituto Nicaragüense de Pueblo de Uruguay en la zona centro de Pueblo. Este encuentro con ustedes, compañeros y compañeras, es producto del proceso de acercamiento que esta institución como servidora del pueblo tiene que llevar a cabo con los productores y productoras de este país. Quizás la jornada se va a sentir un poco cansada por la lejanía de donde vienen unos, por el esfuerzo que han hecho varios de ustedes y muchos de ustedes, pero es importante terminar de completizar lo que significa este evento. Este evento es el inicio de este proceso que el INTA, con institución de este gobierno de Nicaragua, que está desarrollando en todo el país y que verdaderamente la promotoría rural, los promotores y promotoras, son la fuerza que va a permitir que el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria avance. Casualmente, porque la cantidad de productores que hay en los municipios y en los territorios es muy grande, casualmente con la ayuda que ustedes nos dan, con la ayuda que ustedes nos brindan, con la colaboración de ustedes, es que nosotros podemos cubrir todas las demandas y asistencia técnica que como Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria debemos cubrir. El otro elemento importante que hay que destacar es que ustedes, como facilitadores del proceso